Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto de nueva cuenta saludarles. Hay una reacción muy interesante desde muy temprano, pero desde ayer, antier, sobre qué haría el gobierno del presidente López Obrador una vez que se conociera que el candidato demócrata a la presidencia y su compañera de fórmula habrían ganado el número de votos suficientes o número de delegados electorales suficientes para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Aún si perdiera los últimos cuatro estados que están en juego, donde todavía el cómputo no concluye, difícilmente el presidente Trump alcanzaría ese camino. Sin embargo, hoy, aunque se considera remota la posibilidad de que sí pueda realizar una impugnación judicial importante que lleve a la Suprema Corte y anule el resultado electoral, ha llamado mucho la atención que este día en particular el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, autorizara la apertura de investigaciones en torno a acusaciones sustanciales, así dice, de presuntas irregularidades sobre la votación de los comicios presidenciales antes de que los resultados sean certificados. Se supone que la ley establece o el acta electoral establece que no pueden realizarse ningún tipo de investigación hasta que los resultados no sean certificados. Sin embargo, parece que Barr, ante la presión que tiene su propio jefe, hoy tomó la determinación de decir a los fiscales estadounidenses en cualquier lugar del país que si hay condiciones para aprobarlo, pues lo investiguen y vayan por ello. Hasta el momento, Trump no ha concedido la elección y ha continuado constantemente diciendo que le robaron la elección, que las boletas no están contadas, que se están contando boletas de más, que están llegando después del proceso electoral y que eso es lo que está generando el triunfo de su opositor. Digo, no lo dice así, pero en pocas palabras. ¿Qué pasa con el presidente de México? Él hoy en la mañana, muy temprano, en la mañanera, dijo que preferían precaución y que no se iba a dejar presionar por los intelectuales orgánicos para felicitar a Biden. Sin embargo, el problema fundamental es que él ha tenido una conducta distinta. Por ejemplo, en el caso de las felicitaciones que realizó hace apenas la semana antepasada, que mal no recuerdo, yo creo que te lo comenté aquí, al presidente electo de Bolivia, aún antes de que terminara el recuento electoral, vamos, antes de que lo cantaran oficialmente, él ya estaba felicitando igual el canciller Marcelo Ebrard al candidato de Evo Morales. En consecuencia, te hace dudar de qué tan institucional eres con un jugador y qué tan no institucional eres con el otro. Sin embargo, la historia nos ha sido una grata elección o una terrible elección cuando de pronto tomamos decisiones presidenciales o las toma el gobierno de no felicitar al ganador de una elección, pueden iniciar una muy mala relación política y esperemos que este no sea el caso. ¿Cómo la ven ustedes?